Al menos cinco casos de femicidios han sido denunciados durante los últimos días de abril y los primeros días de mayo de 2024 en Nicaragua. Para María Teresa Blandón, de la Asociación Programa Feminista La Corriente y especialista en tema de género, existe una preocupación constante por el incremento de la violencia contra la mujer. Durante los primeros días del mes de mayo se supo a través de medios de comunicación sobre el asesinato de Yolanda Isabel Rugama Angulo, de 24 años, en el municipio de Paiguas, Caribe Sur. Además de la joven de iniciales SKTL, de 21 años, en Puerto Cabeza, Caribe Norte. De igual manera, María Saraybe Ríos, de 25 años, en Managua. Jocelyn Roxana Guadamus Barahona, de 25 años, también de Managua. Y Yoisi Patín López, de 27 años, en Puerto Cabezas, Caribe Norte. Para Blandón, la violencia en contra de mujeres nicaragüenses es un continuo, es multicausal y tiene que ver con distintos factores que están anclados en los imaginarios sociales, en los discursos, en el lugar que ocupa la mujer como sociedad, pero también en el Estado.